de trasladar el cuerpo de la persona fallecida al C4 en donde le practicarán la necropsia podemos observar un vehículo observar un vehículo por poco y se estrella por poco y se estrella este vehículo pierde el control en sentido sur-norte trata de detener su Honda Civic en frente de las realidades por poco se estrella con la unidad de la fiscalía al venir a una velocidad excesiva al venir a exceso de velocidad en la curva pierde el control y por poco se ocasiona otro accidente pero bueno volviendo al tema de la mujer fallecida se trata de una mujer de la etnia la cual sale corriendo para cruzar el periférico Francisco de Real Mada entre 38 pero bueno parece que no respetan a los elementos violes es otro más a toda velocidad aquí por Real Mada la mujer quedó tendida sobre el sentido norte el sentido norte entre 38 y Bartolomé del Mitre en frente del Cerro Grande y donde pues bueno lamentablemente esta persona queda sin vida un abrazo y saludos a Adrián Félix Stephanie Verla Corina Ángel Emanuel efectivamente afortunadamente logró controlar el carro por eso no, hubiera generado un accidente es un periférico que se circula a una velocidad excesiva la verdad así mismo ha habido infinidad de atropellos, choques, volcaduras en donde ha habido la verdad infinidad de personas fallecidas una vez más el mortal periférico de la juventud yo recuerdo que en una ocasión unos niños fueron atropellados en este periférico sí mismo un motociclista quedó sin vida al volcarse, al caerse y así como estos ah, una señora con un niño más adelante también quedó sin vida lamentablemente son hechos tristes y todos los días Ana Olivares Miguel Estrada ahora atendía a Miguel Estrada con Muey que es Muey no lo entiendo que es Muey aquí es el periférico Francisco R. Almada entre 38 y Barcelona en Mitre justo enfrente del Cerro Grande otro atropello más saludos a Norma Ríos Luis José Montes saludos a Jotse que está reportando pero bueno esto es periférico Francisco R. Almada justo enfrente del Cerro Grande un lamentable suceso un fallecimiento una mujer de la etnia pierde la vida que es un pendiente de la parada digital compartan nuestras transmisiones espero que todo el mundo esté muy bien informado muchas gracias y seguimos al pendiente están comentándole una señora que empezó a tomar fotos que no se puede tomar imágenes saludos a Rocío Sánchez Eduardo Shavira saludazo mi buen amigo Eduardo Shavira muy buenas tardes que es un pendiente nos escuchamos a la próxima gracias